Bienvenidos a Recorriendo Misiones, un programa de Turismo Misiones Televisión. Como en todas las ediciones, te contaremos y mostraremos qué actividades se vienen realizando en la provincia de Misiones, que esto hace que cada día más enamoren a los turistas y a los misioneros. En la edición de hoy repasamos lo que se vivió en toda la provincia. Por un lado, la presentación de los Inmahuaré en el Auditorium de Montoya en la Noche Dorada del Chamamé. En Puerto Rico, con talleres, música y gastronomía, se realizó la Expo Feria de Arte y Artesanías 2023. De allí nos iremos a Wanda, quien celebró su 87 aniversario y nosotros hablamos con el intendente del lugar. En Apóstoles ya llega la decimosegunda edición de autos y motos clásicos y antiguos en el predio de la Expo Yerba. Hablando de actividades y de fiestas, también Oberá se prepara para la Fiesta Nacional del Inmigrante y te contamos cómo se vienen preparando. Volvemos hacia la ciudad de Posadas y te hablaremos de todo lo que se desarrolló en la Feria de Diseño, Ilustración y Arte en el Espacio Flora, con exposición de emprendedores y artistas locales y regionales. Ya se vienen grandes eventos y hablamos de lo que va a suceder en Candelaria, el tercer encuentro de rodanteros de emisiones a realizarse del 19 al 21 de agosto. También compartiremos con ustedes el video de Leo Poncio, quien nos invita a disfrutar junto a él de una cena show en Posadas. Y como es de costumbre ya en todas las ediciones, Cristina Abrites de Emisiones Maravilla EBT nos estará contando qué paquetes turísticos tiene para disfrutar de esta hermosa provincia, como así también de otros puntos del país. Todo esto y mucho más pasa aquí en la hermosa provincia de Emisiones. Comencemos. Comenzamos de lleno entonces con todas las actividades que se fueron realizando aquí en la ciudad de Posadas y en este caso hablamos que en el marco de su gira rumbo al oro por los 46 años de trayectoria, se presentaron los Inmahuari en el Auditorium de Montoya. Una noche dorada en el Chamamé y frente a una sala llena de fanáticos misioneros. Es por eso que hablamos con Agustina Ayesa, parte del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento y esto nos decía. Hola, soy Agustina Ayesa, estoy con mis compañeros Nicolás Oliva y Mara Doval, los tres somos del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento y en esta ocasión tenemos el agrado de acompañar a los Inmahuari en esta noche dorada en su nombre. Esta noche lo que vamos a ver es un recorrido a partir de una pareja y una solista que van a ir interviniendo a lo largo de todo el espectáculo, no solo con las dosas tradicionales, sino también con otros matices que tiene de repente el Chamamé, como sean los colores, los paisajes y otro tipo de imágenes que capaz están más ligadas a otras técnicas de danza. Siempre, por supuesto, fusionadas y a partir de lo que es la raíz folclórica, que bueno, estamos también en el Valente un rato. En esta oportunidad tenemos el agrado de acompañar a los Inmahuari, que nada, implican una relevancia y una vigencia muy larga y muy grande en lo que es la cultura, no solo chamamicera, sino de toda la región del litoral. Y estamos agradecidos de poder contar con el espacio, que se nos abra el espacio a nosotros los bailarines, de estar a la par de lo que es la escena folclórica, sobre todo de esta talla y en este lugar también tan emblemático como lo es este teatro. Me parece que hay algo que tiene que ver con lo esencial, digamos, siempre que hubo, me parece, alguien tocando, vale, cantando, probablemente haya habido alguien bailando y me parece de suma importancia rescatar y preservar eso y poder darle el lugar a la danza que me parece que siempre ha tenido, que está, digamos, me parece a una escala de igual importancia de todo lo que sucede alrededor del litoral folclórico. Así que los esperamos esta noche a partir de las 20 horas en el Auditorio Montoya para compartir una noche que pueda establecer un vínculo entre todo lo que nos moviliza a los misioneros y a todos los habitantes de la región y del país. Y ahora sí, emprendemos viaje y nos vamos hacia Puerto Rico, donde fue anfitriona de una nueva edición de la Expo Feria de Artes y Artesanías 2023, donde los visitantes pudieron conocer el trabajo de artesanos y manualistas y ver también la exposición de obras de artistas plásticos, locales y de escultores de misiones, recorrer el patio gastronómico y asistir a un festival artístico. Hablamos con Alejandro Ferreira, tallerista, y esto nos contaba. Este taller es como básico para aprender un poco de las maderas y aprender a utilizar las herramientas que son gubias, que serían las que son así, tipo cuchara, que son para ahuecar, que es lo que sirve para sacar las maderas, para ir ahuecando. Y la idea de este taller es aprender a hacer un cuenco con madera, con la terminación después del lijado que hemos tenido. ¿Y qué tipo de madera recomendás que se utilice para este tipo de trabajos? Siempre para comenzar lo que yo sugiero es el cedro, cedro misionero, porque es muy noble para tallar. Entonces no hay una frustración, porque si uno agarra una madera muy dura, como, no sé, anchico, lapacho, incienso, guayubira, es muy dura la madera, entonces cuesta, y por ahí el que está comenzando puede tener una frustración en decir, uuuh, esto no puedo hacer. Entonces más bien es elegir maderas más nobles para que sea más simple, ¿no? ¿Crees que es una actividad que está en crecimiento, o cada vez quedan menos artesanos haciendo este tipo de trabajo? Buena pregunta, porque yo hace 30 años que hago tallado de madera y enseño todo el tiempo que puedo, y la verdad, cada vez menos. O sea, todo el mundo quiere aprender, pero nadie sigue, el camino. Son muy pocos, digamos. Es la combinación entre gustar mucho y después la parte económica, ¿no? No es sencilla. Y ahora emprendemos viaje y volvemos hacia la ciudad de Posadas, donde se llevó a cabo la primera feria DIA, Diseño, Ilustración y Artes. Eventos que contó con la participación de más de 25 serigrafistas. Ilustradores, diseñadores y emprendedores tanto locales como del resto del país que desplegaron su talento a lo largo de la tarde. Estoy muy contento de estar acá. Estaba por estar Pali y, bueno, tuvo otro compromiso y me quedé yo en muleto. Así que me dejó todas las cosas y vamos a hacer una impresión a dos colores, de un póster en este caso. Nosotros aplicamos las remeras a los pósteres y a las pegatinas, a las calcos. Bien, ¿y cómo es el proceso en sí? Es algo que personalmente llama mucho la atención a la gente, cómo es el estilo de trabajo. ¿En qué consiste, básicamente? Explicándolo en palabras simples, ¿no? Consiste en lograr un revelado, que es esto que está acá, y a través de los lugares que están vacíos corre la tinta, digamos, ¿no? La tinta se pasa a presión con una, como un escurridor que se llama manigueta. Y, bueno, hay un proceso laborioso pero sencillo. Nosotros también enseñamos en Plasmar. Cada tantos meses hacemos un taller y, por suerte, ya hay varios talleres que salieron de ahí. ¿Y cómo se puede enterar la gente de esto? ¿A través de qué medio o cómo ustedes informan que van a hacer un taller de este tipo? A través de nuestro Instagram puede ser plasmarcerigrafía. Ahí siempre publicamos cuando hay algún evento o si damos algún taller. ¿Cuánto tiempo hace que llevan haciendo este tipo de trabajos? Yo soy serigrafista de los años 90, pero me dedico a full a la serigrafía hace 11 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo va el negocio? Porque por ahí hoy en día, con el tema de lo que es tecnología y otras alternativas, digamos, ¿merma un poco o el trabajo sigue igual por lo artesanal? No solo por lo artesanal, sino la serigrafía tiene otras ventajas. Por ejemplo, la durabilidad de las impresiones. Se puede imprimir con colores especiales, como dorado, fluo. Y la impresión dura lo que dura la prenda, digamos, ¿no? Casi todos los comercios grandes, los bares y demás, utilizan remeras con su logotipo o remeras de su negocio. Así que sí, trabajamos mucho, nos va muy bien, la verdad, súper contentos. Nosotros vinimos hoy con la propuesta de traer los juguetes para reciclar, para que los chicos, los grandes, el que se quiera animar a crear algo, se acerque y nosotros les ayudamos a armar algo y que se pueda llevar a su casa. Esa es una propuesta que hacemos en los talleres cuando vamos para niños, cuando nos contratan. Y aparte tenemos nuestra línea de juguetes reciclados que trajimos para vender. Y esos juguetes que tienen en exposición de aquel lado, ¿los venden ustedes? Claro, esa es nuestra línea de juguetes. Fabricamos eso entre los dos, mi pareja y yo, y eso se vende, ese es nuestro negocio. Más o menos, ¿en qué precio están? Y tenés a partir de mil pesos, mil, dos mil, tres mil, tenés lámparas también, por ahí siete mil, depende del tamaño, son bastante accesibles. Bien, es como darle una segunda vida, ¿no? Los juguetes, porque vemos que usan juguetes para hacer nuevos juguetes, con otra impronta quizás. ¿Ustedes juntan esto, la gente les acerca donaciones o cómo se manejan con ese tema? Nosotros, por lo general, vamos al hospital de juguetes y ahí retiramos todos los desechos de los juguetes y bien las partes son todas plásticas, partes rotas, sueltas, que a ellos ya no les sirven ni los desechan. Eso retiramos nosotros y ahí los llevamos al taller y tratamos de ver en qué utilizar, cómo darle otra vida para no tirar, darle la vuelta. Y que eso vuelva a ser un juguete. Hay una remera en particular que tiene una estampa de tierra colorada, justamente, hecha con tierra colorada, con una tinta natural de tierra, que lleva un proceso de molienda de la tierra muy fina, para llegar a un polvo lo más fino posible, como una especie de barro que hago. Y con eso hago la estampa, o sea, preparo la tinta con tierra colorada natural, no lleva ningún agregado ni nada artificial. La tierra tiene tanto mordiente, tanto óxido, que hace que tiña prácticamente la tela. Es solamente sobre remeras blancas y hace que ni el lavarropa lo pueda lavar. Así de fuerte es la tierra nuestra. Bien, este es un proceso similar. Ahí vemos la remera que nos decía, ¿este es un proceso similar o es tomado de lo que utilizaban los nativos de acá de Misiones, digamos, para hacer también sus tintes a la hora de teñir ropas y demás? Yo creo que es lo mismo, sí. Es aprovechar el óxido que tiene el hierro de la tierra para hacer que una mancha quede prendida en algodón. Bueno, y todas las remeras son en algodón también, eso es importante. Y son todos diseños originales y hacemos serigrafía. O sea, la estampa es artesanal. Bien, entonces, ¿las tintas de los demás también las haces vos o es comprada? No, las tintas son tintas de tela compradas por litro, se compran las tintas de serigrafía. ¿Y cómo es el proceso para hacer la tinta de la tierra colorada? Me resulta muy interesante eso. Eso es secreto de estado. No, es moler la tierra con una multiprocesadora así, que quede polvo, polvo. Después agua caliente y lograr que quede una buena consistencia, que no sea tan acuosa, porque si no mancha todo, ni tan espesa, si no, no pasa a través del yablón. O sea, la fotografía se trabaja con unas matrices, que es como un colador, donde está como un stencil, donde está el dibujo hecho. Y eso tiene que pasar e imprimir la remera. Entonces no puede ser ni tan espesa, ni tan... Eso también ha sido medio prueba y error, prueba y error, hasta encontrar la consistencia. Pero es así, básicamente es barro. Y para aprender a hacer esto, por ejemplo, ¿vos haces algún tipo de curso o es experimentar y a lo que salga? Yo no hago el curso. Lo que yo aprendí, lo aprendí un poco a través de algunos amigos que ya hacían. Después hay un... En YouTube hay un taller muy bueno de oficios, del canal Encuentro, oficio se llama. Y hay uno dedicado a serigrafía. Ahí también hay mucha data para usar. Y la verdad es que lo puede hacer cualquiera en su casa. Bueno, perfecto. La verdad, muy buenos los diseños por acá. La gente que quiera verlos, que quiera comprarlos, ponerse en contacto con ustedes, ¿a través de qué medios puede hacerlo? Estamos en Instagram, es arroba olla.negra, olla negra nos encuentran. Y también tenemos tienda online, que es www.oyanegra.com.ar Bien, ¿y algún número para contactarse con ustedes también tienen? Tenemos WhatsApp, nosotros somos de Puerto Rico. Es 3743-553746. Pero lo más fácil es olla negra, o poner en Google y también aparecemos. Seguimos recorriendo la provincia y subimos un poco más y nos vamos hacia Wanda, donde en el marco de los festejos por el 87 aniversario de dicho municipio, donde autoridades también estuvieron presentes, nosotros hablamos con el Intendente Andrés Cooper, que nos cuenta todos los detalles. Ayer festejamos nuestro aniversario número 87 con diversas actividades, ¿no? ¿Cómo estuvo la gente? ¿Cómo se sentía el ambiente precisamente con estos 87 años? Sí, la verdad que fue un día muy lindo, muy especial, partiendo, digamos, de la temperatura en sí, digamos, que nos ayudó mucho. Así que, en compañía con Intendentes Vecinos de Libertad de Esperanza, con el Vicegobernador, con nuestro amigo Carlos Arce, que nos vino a acompañar. La verdad que tuvimos el acto central en el Polideportivo, con todas las escuelas del lugar y los vecinos del lugar, con los pioneros de banda que poblaron allá por 1936 esta zona. Tuvimos, como decía, esa jornada inaugural del acto en el Polideportivo. Después nos trasladamos hasta la iglesia Chestojoa, que es de alguna manera la iglesia más tradicional que tenemos en banda, en donde celebramos un asado criollo, como se dice hoy, y en donde festejamos junto a los pioneros un almuerzo de camaradería, en donde, por supuesto, le hemos dado el reconocimiento que ellos se merecen por estar con nosotros desde hace tanto tiempo. Esta zona del norte tuvo una inmigración bastante surtida, llamémosle, si bien está centrado mucho en polacos y ucranianos, pero también han venido de otras nacionalidades, e incluso fronterizos que han trabajado en aquel entonces para que banda sea hoy la ciudad creciente que es, la verdad, que nos encuentra en un momento de mucha actividad, de mucha gestión, pero bueno, que con mucho esfuerzo se ha llevado adelante en los últimos años. Bueno, realmente emocionante cada vez que se cumple años de parte de una localidad. Imagino que no ha sido la excepción banda, la gente muy contenta. Y ustedes, precisamente, ¿cómo lo viven a este año y cumpliendo 87 años ya desde el municipio? Sí, la verdad que, como decís, muy contentos, muy alegres, muy felices, porque el año que pasa es el año que uno, de alguna manera, rememora cosas que han pasado en estos tiempos, ¿no es cierto? Quizás se hayan perdido algunas cosas que la historia, en la historia pasada, cosas que tengan que ver con el avance, el avance de una ciudad, el avance de la tecnología. Pero, sin lugar a dudas, que hay otras cosas que han ido surgiendo, ¿no es cierto? Esto del tema de festejar y de compartir y de poder mostrar cosas de los antepasados. Bueno, es algo que lo hacemos habitualmente. Y el hecho de aglutinar y de juntarnos con pioneros, digamos, es un evento muy importante. Nosotros, ya desde el principio de mes, que estamos, de alguna manera, celebrando, porque ya en el fin de semana anterior tuvimos la feria de artesanía, feria de madera y artesanías varias, que la verdad que fue un cúmulo de gente muy, muy importante que hemos tenido. Hemos tenido la semana pasada la elección de reina, que también han concurrido mucha gente. Seguiremos este fin de semana con el viernes, con la fiesta de Misiones al Mercosur, una fiesta tradicional que tenemos en cada aniversario. Y durante el fin de semana está el cicloturismo, digamos, un evento de ciclismo que también aglutina a un montón de gente. Y la semana que viene, por supuesto, tenemos el agasajo ya por ser también el día del niño y estando dentro del mes aniversario. Así que un sinnúmero de actividades que nos pone muy contentos y nos pone en un ambiente, digamos, de fiesta para celebrar nada menos que un cumpleaños de una ciudad que, bueno, avanza al ritmo que la circunstancia hoy exige, ¿no? Que es trabajar incansablemente por los vecinos y también por el avance y el desarrollo operativo de la ciudad, ¿no? Bueno, banda que es conocida por las piedras preciosas, por eso tan bonito que tienen ahí y se vuelve muy turística también la localidad. Sí, sin lugar a dudas que es un atractivo muy especial el de las piedras preciosas. Claramente el turismo, si bien hoy está centrado en lo que tiene que ver con las cataratas, banda también tiene sus posibilidades con el tema de las piedras preciosas y es un ámbito en el cual seguramente en los próximos años se deberá trabajar bastante porque creo que hay un espacio y unas posibilidades futuras en ese ámbito muy interesante y muy lindos de explotar, pero sin lugar a dudas que tenemos en cada fin de semana largo, en cada fiesta que tenemos, la verdad que tenemos una ocupación hotelera de 100%, pero es que tiene que ver no solamente con estas bellezas naturales que tenemos, sino con otras bellezas naturales que tenemos de salto, de arroyo, de agroecología, de un museo muy lindo, de una ciudad muy ordenada y limpia. Así que creo que nos encuentran en una buena situación y muy contentos por eso. Andrés Cooper con nosotros, el Intendente de Banda, ¿cuáles son sus deseos para estos 87 años y bueno, para lo que sigue? Bueno, por supuesto, desearle primero y principal a todos nuestros pioneros, ¿no es cierto? La continuidad de la unión de raza y la unión de fuerzas para seguir haciendo de esta ciudad una ciudad creciente. Yo he tenido la oportunidad de ser Intendente por un corto periodo de dos años y medio, que será en el 10 de diciembre, pero que hemos hecho todo el esfuerzo posible y hemos hecho un sinnúmero de actividades y de obras que potenciaron a la ciudad y que seguramente seguirán potenciando a partir de ahí, ¿no es cierto? Desearle, por supuesto, a la comunidad de banda el festejo todavía dentro de este mes de todo lo que está programado, ¿no es cierto? Y que cada uno disfrute de este momento, ¿no es cierto? Creo que cada año que pasa es una circunstancia especial y es un evento especial para de alguna manera unirnos y estar juntos en el festejo de nuestro aniversario. Así que ese es el deseo, digamos, de unión y de trabajo en conjunto para seguir avanzando en lo que el pueblo todavía o la ciudad todavía necesita, ¿no? Y ahora nos vamos hacia la ciudad de Apóstoles, donde ya se vive la decimosegunda edición provincial nacional de autos y motos clásicos y antiguos. Nosotros hablamos con Ramón Silva, el organizador, y esto nos contaba. Estaremos este fin de semana, si Dios quiere, dentro del predio de la Equipollero, ¿no es cierto? Realizando nuestro décimo segundo encuentro provincial nacional de autos clásicos y motos antiguos aquí en la ciudad de Apóstoles. ¿De qué se trata este evento? ¿Qué puede encontrar el que vaya a disfrutar de este evento? Bueno, aquí como todos los años van a encontrar los vehículos antiguos, que estamos hablando de los Forá, de los Forté, allá de los años 1926, por ejemplo, ¿no? Como después los vehículos clásicos, como los Forfal, con los Forfailan, vamos a tener Coupe Chevy, Chevrolet 400, Dodge, Valiant, Rambler, y todo eso a lo que concierne a los tipos de vehículos clásicos y antiguos, ¿no? ¿Cómo nace este encuentro de autos antiguos? Bueno, mirá, nace a través de un amigo mío, no recuerdo bien los años, pero nace por una idea de él, ¿no es cierto? Él ha realizado hasta su quinto evento aquí en la ciudad de Apóstoles. De ahí decidió tomar otro rumbo, ¿no es cierto? En la cual me ha dado toda la facultad y el poder de seguir llevando esto en adelante, así que hoy por hoy ya estamos en nuestro decimosegundo con un éxito total a nivel provincial. Me decías, Ramón, que este encuentro es provincial-nacional. ¿Esperan la presencia de turistas de diferentes puntos de la República Argentina? Sí, por supuesto, casualmente me están llamando gente de la República Federativa de Brasil, como de Paraguay, ¿no es cierto?, en lo que concierne a la hotelería, en donde le estoy pasando todo lo que es la información, la info y los números telefónicos para ir reservando los hoteles aquí en la ciudad de Apóstoles. Eso le quería preguntar, ¿cómo está trabajando también con la Secretaría de Turismo, con el Ministerio de Turismo de la provincia, pensando en la concurrencia que puede tener este evento? Sí, nosotros estamos trabajando con turismo, fuertemente con turismo aquí de la ciudad de Apóstoles y con un gran apoyo de la municipalidad y por parte de la Intendencia de la ciudad de Apóstoles, así que tenemos mucho apoyo en ese aspecto y venimos con la varita bien alta, si Dios quiere y si nos acompaña al tiempo, yo creo que estamos con un éxito total para este fin de semana. ¿Cuántas personas? Bueno, personas no sabría decirte, ¿no es cierto?, pero estamos calculando que vamos a estar ingresando dentro del predio, arriba de los 200 autos, si Dios quiere, este fin de semana. Excelente, Ramón. Y si algún aficionado quiere ir a disfrutar de estas dos jornadas, de este encuentro de autos antiguos, quiere ir con la familia, quiere ir con amigos, con familiares, ¿cómo puede hacer? Bueno, únicamente lo único compromiso que tiene el ciudadano, ¿no es cierto?, es de traer si tiene su vehículo clásico o antiguo y exponer dentro del predio de la expoyerba, venir con su grupo familiar el sábado temprano, si Dios quiere además tardar a las 6 de la mañana, nosotros vamos haciendo la apertura del predio para ir recibiendo a la gente en general, al grupo familiar que venga a pasar un fin de semana, ¿no es cierto?, en familia, traer su silleta, su equipito de tereré, su buen mate, ¿no es cierto?, a deleitar de buena música. Habrá una discoteca local muy buena, muy conocida, ¿no es cierto?, con algunas bandas de rock, también que va a estar el sábado a la noche, así que el único compromiso que tiene el ciudadano es acercarse al predio de la expoyerba este fin de semana, nosotros lo vamos a estar registrando a través de una planilla que hacemos todos los años, con sus datos filiatorios correspondientes, la marca de vehículo, modelo, y bueno, pasar a la exposición durante todo el día, inclusive el domingo también. Y el público que quiera solamente ir a disfrutar de este gran evento, ¿puede asistir?, ¿tiene que pagar alguna entrada?, ¿tiene que llevar algo? No, por supuesto que no, la entrada es libre y gratuita para todo tipo de ciudadano que quiera concurrir, ¿no es cierto?, e invitamos a la ciudadanía en general, como también hacía la gente de la provincia de Misiones, que quieran venir a deleitar, ¿no es cierto?, de esto tan lindo y tan arraigado hacia nosotros, que son los vehículos clásicos y antiguos, lo único que tiene que hacer es concluir, entrada libre, no tiene que pagar ningún tipo de costo en la entrada, y bueno, los esperamos a todo el fin de semana. Ramón, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para este nuevo encuentro de autos antiguos aquí en la provincia de Misiones. No, gracias a ustedes, por favor, ya que sin ustedes nosotros prácticamente no tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, si no están los medios, si no está la prensa, agradecido a ustedes que siempre nos están dando un gran apoyo, y bueno, y tratamos que siempre la provincia de Misiones esté con la varita bien alta en lo que respecta a los encuentros de autos. Volvemos hacia el sur de nuestra provincia, pero sin antes detenernos en Candelaria, donde en el barrio del lago de Candelaria, e inmerso en un espacio verde, se encuentra el complejo de cabañas y apart hotel Las Violetas, que garantiza una experiencia confortable para sentirse como en casa y así disfrutar de espacios aptos para todos, entre ellos el jacuzzi, la piscina y amplios quinchos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Emplazado cerca de la Reserva Urutau en Candelaria, el complejo de las cabañas Las Violetas es una opción ideal para quienes desean relajarse en un entorno natural, pero sin perder las comodidades. Gastronomía en salón buffet, área de spa, amplio parquizado y piscina con algunos de los espacios que las familias pueden disfrutar. Las Violetas es un complejo de cabañas y apart hotel con capacidad para 4 y 6 personas cada uno, con cómodas y amplias habitaciones que cuentan con diferentes servicios. La experiencia se torna completa con las piletas dispuestas en el verde y amplio requisado, el jacuzzi, spa y los quinchos equipados para degustar comidas caseras exquisitas en familia. Este alojamiento a pocos minutos de posadas brinda una experiencia confortable tanto para disfrutar en familia como con amigos o en pareja. Su entorno natural a metros de reserva crea un ambiente adecuado para desconectar del bullicio urbano, respirar aire fresco y divertirse. Para conocer más sobre la experiencia en complejo Las Violetas podés llamar al whatsapp 3764-87-5015 y así podrás disfrutar de todo lo que cuenta este hermoso lugar, Cabaña Las Violetas. Y ahora seguimos viviendo grandes eventos y se viene el tercer encuentro de rodanteros de la provincia de Misiones en el municipio de Candelaria que tendrá una duración de tres días, desde el 19 al 21 de agosto en la Agustina Ecolodge. Hablamos con Verónica Villalba, propietaria de la Agustina Ecolodge, que nos contaba todo esto. Este es el tercer encuentro que se hace en Misiones de Rodanteros. El primero se hizo en El Dorado, en el Parque Chuet, que ahí lo organizó otra persona, que el señor Amoriza. El segundo se hizo en Puerto Libertad, lo organizó Freddy, también del Dorado. Y ahora vinieron estos días a ver si se podía hacer acá, porque no tienen otro lugar en posadas para hacer. La costanera no está habilitada todavía. Así que, bueno, decidieron... Les gustó el lugar. Como es un lugar amplio, vos lo conocés. Son cinco hectáreas que hay. Tenemos un sector especial para ellos. Y van a venir lo que ellos estiman por su grupo que tienen de rodanteros, que van a ser entre 20 y 25. Pero bueno, estamos invitando a todos los que quieran sumarse. Sin compromiso, son tres días. 19, 20, 21. No hay nada especial. Es para juntarse, conocerse, pasar unos lindos días en un lugar agradable. ¿Se realiza una reserva previa? ¿Tiene algún costo? ¿Y algunas de las actividades que tengas conocimiento que se van a realizar? No, no van. Justo hoy le pregunté y no van a realizar actividades en música, nada. Lo que más quieren es estar todos juntos, pasarla bien, comer un asado. Eso es lo principal. Conocerse, hacerse amigos. El costo, sí. Todos me tienen que escribir al WhatsApp. Entonces yo ya ahí los voy agendando para saber cuántos van a venir, porque tenemos que estar preparados de acuerdo a la cantidad de personas que vienen. Se va a abonar por única vez 2.000 pesos, que es el estacionamiento. Y después se abona por día, por persona, 800 pesos. Bueno, y desde la Agustina, ¿cómo se están organizando en cuanto a qué prestaciones van a dar? ¿Servicio de restaurantes? ¿Van a encargarse de las comidas, además de la apertura del predio? No, no nos pidieron comida, porque viste que los rodanteros, ellos tienen todo. Sí va a haber una cantina que está disponible para ellos, también hay comida como siempre. Todo lo que nos pidan es para ofrecerles. Después tienen baños con agua fría y caliente, duchas, electricidad. Estamos preparando todo un sector para que estén todos juntos, así no estén tan separados. Porque últimamente tuvimos muchos rodanteros, sobre todo de Brasil, de Uruguay, van y vuelven. Bueno, agradecidos que vuelven. Tenemos ahora una familia de Brasil, estuvieron una semana acá, se fueron a recorrer el resto del país. Y ahora, desde ayer, están otra vez acá descansando con nosotros. Así que, bueno, siempre son bienvenidos. Además, también les damos, lo bueno de nosotros siempre, les damos información sobre los campings que pueden ir, información turística de todo tipo, folletería, mapas, que no saben dónde ir. Y en ese caso de, por ahí, el lugar, ¿cómo esto viene al lugar? ¿Cómo afecta a las estadías que puede generar y a la Agustín Ecolos? No, no nos afecta en nada, porque nosotros tenemos un sector de cabañas que está en el frente y otro sector de cabañas al final del predio. Y esto se va a hacer en el medio del predio. No afecta a nadie. Aparte, gente grande, son familias, no va a haber ese, viste, que a veces suele pasar en la costanera, que uno te pone una música, otro te pone otro. No, esto es más familiar, es más para unirse, conocerse, compartir todas sus experiencias. Y hablando de eventos, de lugares para disfrutar, ya se viene la 43ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, a realizarse, como en todos los años, en el Parque de las Naciones. Marta Beremey, presidente de la Federación de Colectividades, habló con nosotros para contarnos cómo se vienen preparando. La verdad que muy contenta por poder transmitir todo lo que venimos trabajando fuertemente desde el mes de abril. Y, bueno, estamos con un programa muy completo, muy lindo, tanto en lo que se refiere a los espectáculos, como en la gran diversidad de grupos de ballet que van a estar presentes. Más de 36 ballet que vienen de distintos puntos del país y países vecinos, que van a brindar un espectáculo con una coreografía, con todo lo que es vestuario nuevo. Y, bueno, es la marca de identidad de cada una de las colectividades. También se vienen los espectáculos. Los espectáculos desde el primer día, donde desde el Centro Cívico hacia el Parque de las Naciones se va a realizar el gran desfile. Luego vamos a realizar el corte de cinta y ahí comienza ya el cuadro de apertura y todo lo que es el acto inaugural y la gran propuesta que tiene dentro del escenario con Huellas Chaqueñas, que justamente es la música regional. Para el día viernes vamos a contar con la presencia de Aire, así que estamos felices que este grupo va a poder estar en nuestro escenario. El día sábado, San Marino, ya la música brasilera. El día domingo, Pachu, este gran cómico que, bueno, que trascendió por todo su humor. Y, bueno, también lo vamos a encontrar dentro de lo que es el escenario, pero también va a haber algunas intervenciones que va a estar realizando dentro del Parque de las Naciones. Después, el lunes, martes, el folclore nuestro, los artistas nuestros acá a nivel provincial. El miércoles es la gran noche de las colectividades, donde también ahí va a estar la elección de la reina, principitos, reyes mayores. Mis trajes típicos que también hay que destacar, la gran cantidad de trajes que se confeccionan acá en Oberay y que para esa fecha también está previsto la elección del mis traje típico. El día jueves, la noche del rock, donde va a estar JAP. El día viernes, vamos a contar con la presencia en el escenario y creo que también hay que destacar, este año va a estar el polaco, la noche de la juventud. El día domingo, es un domingo muy especial, donde vamos a encontrar también a Paz Martínez. Y el último domingo 17, que es el cierre, también vamos a tener un gran evento y un gran humorista misionero. Creo que el programa está muy completo, muy lindo. Las colectividades también están preparando todo lo que son más de 300 variedades de platos típicos, de las 15 colectividades más del pabellón argentino. Y bueno, estamos trabajando fuertemente durante todos estos días para llevar adelante y para que el día 7 podamos hacer toda la apertura a esta gran fiesta que tenemos los obereños. Marta, si bien los shows y los espectáculos le dan un toque más a esta fiesta del inmigrante, todo el color, o la gran mayoría del color, la ponen las colectividades. Que sabemos que, ni bien termina una edición, ya empiezan a preparar la siguiente. ¿Cómo se están preparando? ¿Cuáles son las expectativas? Pensando en que falta nada. Estamos a menos de un mes. Sí, es así. Nosotros desde la organización de la fiesta estamos realizando todas las promociones. Hoy iniciamos todo lo que es la Ruta 12. Continuamos mañana hasta Iguazú. Las colectividades están fuertemente trabajando en todo lo que se refiere a las pinturas, los jardines, la preparación de los platos típicos que también ya están guardando en todo lo que se refiere a la cocina, digamos, que son platos que tienen un proceso mucho más largo. Y bueno, ya han iniciado todo ese proceso para la preparación de esos platos. Creo que hay que destacar también la gran cantidad, más de 3.000 chicos y jóvenes y adultos que están realizando los ensayos. Así que entras al parque y ves un montón de jóvenes, danzarinas, digamos, que están realizando las coreografías donde van a hacer la presentación durante todos estos 11 días en el escenario del Parque de las Naciones. Y también estamos trabajando fuertemente en todo lo que se refiere a la gran exposición, feria comercial, que está totalmente vendido a todos los stands. Y bueno, tenemos un escenario donde hemos mejorado, hemos trabajado para que ese espacio también contemos con novedades al público que asiste. Quiero transmitir que ya se están vendiendo las entradas. Tienen que ingresar a milticket.com. También en la Federación de Colectividad están a la venta. Pueden también ingresar para buscar las informaciones en todas nuestras redes sociales y creo que eso es importante. La gente, la verdad, que gustó mucho el programa que se viene plasmando en esta 43 edición. Y bueno, ya están comprando las entradas para los diferentes días de espectáculo. Eso le quería preguntar justamente, Marta, y era el tema de la entrada. ¿Cómo va a ser? ¿Qué costo va a tener? ¿Qué costo va a tener y para los diferentes días? Sí, nosotros tenemos el primer día, el día de la apertura de la fiesta. Va a ser gratis y después vamos a encontrarnos durante el resto de los días. Sábado y domingo el ingreso al parque es a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, hay una entrada diferenciada, digamos, a todos los que quieran venir y disfrutar de los platos típicos. Y después vamos a partir de las 17 horas cuando se da inicio a los diferentes espectáculos y show dentro de lo que es el escenario, tiene otro costo. Hay una entrada diferenciada que es la del espectáculo del polaco. La gente va a poder ingresar y comprar también solo la entrada que corresponde al espectáculo, pero también va a poder disfrutar de todo el resto. O sea, hay una entrada diferenciada. Ya lo venimos trabajando hace dos años con esta propuesta y dio muy buenos resultados y, bueno, vamos a continuar. Y la verdad que las entradas son mucho más económicas, digamos, en todos los aspectos. Por eso tienen que entrar, aprovechen para no hacer la cola, digamos, en todos estos 11 días de fiesta. Por ahí tengan la oportunidad y la posibilidad de comprar anticipadas las entradas y de esta manera también ya tener asegurados los diferentes espectáculos. Sabemos que es uno de los eventos más convocantes de la Tierra Colorado y también de la región. ¿Cómo están trabajando, Marta, si es que están trabajando junto al Ministerio de Turismo, junto a la Secretaría de Turismo de Oberá y también de la Provincia de Misiones, pensando en la cantidad de público que siempre se acerca a Oberá en esta fecha? Sí, sí. Nosotros estamos trabajando fuertemente también con el Ministerio de Turismo y también con el Ministerio de Desarrollo Humano a nivel provincial porque, bueno, nuestra fiesta también está adherida, es la primera fiesta que está adherida a lo que es la accesibilidad para que todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad, ya sea sensorial o intelectual, puedan disfrutar de nuestro parque y de nuestra fiesta en igualdad de condiciones. Bueno, y a través de eso va a haber señaléticas, pictogramas, espacios amigables y diferentes herramientas de apoyo que también fuimos incorporando algún horario amigable con las colectividades donde se van a poder acercar y, bueno, van a poder también tener esa contención dentro de lo que es en esta fiesta. Bien, y por último, Marta, ya son 43 ediciones de esta fiesta. ¿Qué significa esto para ustedes, para la Federación de Colectividades y también para, obviamente, para Oberá? Sí, es un orgullo muy importante de toda la comunidad de Oberá y en especial de cada una de las colectividades porque venimos trabajando fuertemente. La Federación de Colectividades cumplió 30 años y, bueno, la fiesta tiene 43 años y creo que en ese marco también hay que destacar el trabajo muy importante de cada una de esas colectividades porque, bueno, durante todo el año se trabaja, ¿sí? Durante todo el año se trabaja y, bueno, con mayor esfuerzo y con mayor dedicación y esa cantidad de carga de horaria que ya vienen hace tres meses trabajando cada uno de los integrantes, creo que se ve esa voluntad para poder llevar adelante esta gran fiesta que tenemos los obereños y que cada año va creciendo. Nosotros tenemos un empuje de marcar esta identidad cultural que han traído nuestros inmigrantes y se ve reflejado en todo lo que por ahí podemos disfrutar en estos 11 días de fiesta. Excelente, Marta. Muchísimas gracias por su tiempo, por la comunicación y seguramente estaremos en contacto dentro de pocas semanas ya palpitando lo que va a ser el inicio de la fiesta de la inmigrante. Sí, sí, los vamos a estar esperando. Vuelvo a repetir, la gente que ingresen, que compren las entradas, tienen costo. Hemos hecho un análisis muy importante para que puedan de esta manera disfrutar en familia. Tenemos esta posibilidad de la accesibilidad. Tenemos un predio de tres hectáreas donde va a estar completo de actividades y que van a poder disfrutar de lunes a viernes a partir de las 18 horas, los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana. Y creo que lo más importante eso es que hay tres lugares de acceso donde van a poder comprar las entradas también los que llegan al Parque de las Naciones, por la calle Ucrania, por la ruta 14, ingreso Japón y por la avenida Andresito. Así que son tres lugares donde la gente va a poder tranquilamente ingresar y también comprar las entradas acá en el predio del Parque de las Naciones. Y ahora sí, vamos a compartir con ustedes este video de Leo Poncio que llegará a Posadas para compartir una cena show junto a los fanáticos. Lo vemos. Hola, agrupación, siempre estaremos. Bueno, nada, quería decirles que el 29 de septiembre vamos a estar en Misión Esposada visitándolo. Le mando un gran abrazo a todos. Hablamos con Leandro Candia, el organizador de este gran show que nos cuenta más detalles de cómo se va a vivir. Estamos esperando una expectativa muy grande, estamos muy ansiosos. El día 29, sí, 29 de septiembre en el Club Alemán, a las 21 horas. Te cuento más o menos qué se va a tratar, sí, Federico. El tema es así. Sí, como se festeja el Día Internacional del Hinche de River, obviamente por el 28 de septiembre fue el nacimiento de nuestro máximo hilo, la bruna. Así que el día 29 vamos a festejar, sí. Es un festejo entre todos los hinchas de River, la idea que nos sumemos todos, un festejo familiar y vamos a coronar o la frutilla al postre, sería la presencia de nuestro último capitán eterno, sí, que es Leo Poncio. Entonces, el día 29 de septiembre en el Club Alemán, la invitación es, a partir de las 21 horas, vamos a compartir una gran escena show que vamos a compartir también, vamos a ver artistas como ser cristian en la ruta, garabatos, una DJ, animación, sorteos varios, sí, y uno de los sorteos más importantes que tenemos, te quiero contar, que vamos a estar sorteando ese día nada más y nada menos que un viaje, sí, a un partido en el estadio más monumental, todo pago a un partido de mente del torneo, el ganador de ese premio, o sea, se solterará en ese instante con el número de la tarjeta y se va a ganar un viaje a la cancha de River de todo pago, a un partido. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Me parece que ya, ¿dónde compro? Comprasmisiones.com.ar. Obviamente, se pueden comprar a través de compramisiones.com.ar. También tenemos puntos de ventas, sí, tenemos varios puntos de ventas, tenemos la cancha Fútbol 5 Paso a Paso, que está en Cabo de Hornos. También tenemos la veterinaria Animal Planning, que también están por avenida Cabo de Hornos. Y Maxi Quiosco Itati, que está en Villa Sarita, por Miguel Acuña, esquina Sargento Cabral. También Ferretería Laida, que está ubicada frente al campus. Y obviamente, también a los números que están ahí figurando en los flyers, somos una agrupación, te hago un break un ratito ahí, te explico más o menos cómo surge todo esto. Por ahí me ven a mí, pero detrás mí hay todo un gran equipo que estamos trabajando, ¿no? Que es una agrupación que nació hace un poquito más de un año, ya casi un año y medio. Se llama Siempre Estaremos, ¿sí? Siempre Estaremos. Es la que organiza todo este evento con Ponce. Tenemos una agrupación que siempre estamos viajando a la cancha de River, también hacemos actividades sociales. Aprovecho ya este fin de semana, hacemos un festejo en la cancha paso a paso por el Día del Niño. Entonces, es algo, una agrupación familiar que solamente tiene como objetivo que la gente de River pueda viajar a la cancha y, a su vez, organizar este tipo de espectáculo. Espectáculo, digo yo, que para nosotros es un gran espectáculo tenerlo acá a un ídolo, ¿no? Como fue el último capitán eterno, Leo Poncio, por todo lo que significó, significa para nosotros. Es un emblemático que marcó una historia, marcó un antes y después, obviamente junto con, acompañado con el muñeco de Gallardo, que fueron los máximos para nosotros. En el último tiempo, sí. Sin duda, lo que pasó River, lo que venía haciendo River y lo que pasó después, obviamente, sin dudas que generó, generó otra cosa. El resultado que el monumental hoy nunca pare de crecer. De crecer, pero 86 mil espectadores hoy en el estadio más monumental es algo increíble y más después por toda la historia, ¿no? Que volvió a dar una identidad, se puede decir, a los hinchas de River. Nosotros nos sentimos reflejados como hincha River a nuestro último capitán eterno, que fue Leo Poncio. Así que, justamente nosotros, nuestra agrupación siempre estaremos, pensamos, o sea, hicimos todos los medios necesarios para que él esté acá, que venga a posadas, que se junde con todo. Esto es una invitación familiar, ¿no? Acá no estamos haciendo distinción de ninguna agrupación, de ninguna peña, sino es un día que nosotros festejamos el día del hincha River, ¿sí? El día del hincha River y la agrupación, y la idea es que nos juntemos todos los hincha River, que pasemos una noche espectacular, que vamos a disfrutar de buena música. Obviamente, el precio de la tarjeta ya incluye plato de entrada, incluye el plato principal, postre, incluye navidad cortesía, también, ¿qué incluye? La foto familiarmente con Leo Poncio, también los sorteos que te comenté, de pelotas, camiseta, habrá DJ, servicio de cantina. Así que vamos a pasar una noche muy buena. Bueno, que la frutilla, el postre, digamos, sería la presencia de nuestro Capitán Eterno, ¿no? Así que, atención, reiteramos la fecha y el lugar. La fecha es el día 29 de septiembre en el Club Alemán, a partir de las 21 horas, ¿sí? Así que ya... ¿Hay cupos limitados? Hay cupos limitados por una cuestión de espacio físico, ¿no? Por una cuestión también de seguridad que se entiende, que hay que respetar. Pero todavía están quedando entradas, no muchas, así que hay que apurarse a comprar. Lo pueden hacer a través de Compras Misiones, obviamente, que están ahí. Está online, rapidísimo, apurate, comprasmisiones.com.ar porque no sabés si podés llegar a ser el último en conseguir la entrada. Eso es muy importante tener en cuenta que pueden pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Que esa es una facilidad que tiene la gente, a cuotas. Y también en los puntos de venta que ya mencioné. Y otra cosa también, que quiero aprovechar el momento, que tienen también Capitán Eterno 23.mp, es nuestro alias. Y también tenemos a los celulares que tenemos ahí abajo, en los flyers, en los panfletos que van a ver, se le puede hacer también entrega a domicilio. Ah, buenísimo. Así que tenemos todos los... Todos los medios. Todos los medios. Y ahora, como es de costumbre ya en cada edición, Cristina Brites de Misiones Maravilla EBT nos estará contando qué paquetes turísticos tiene para disfrutar de esta hermosa provincia. La vemos. Gracias, Mariana, por la presentación de siempre. Misiones Maravilla tiene para este mes de agosto, entre otras propuestas, el paseo de luna llena en cataratas. Un paseo imperdible para descubrir la magia de las cataratas y de la selva misionera de una manera única. Misiones Maravilla acerca una propuesta novedosa, como había comentado, para este mes de agosto, a fin de que pueda disfrutar de una experiencia mágica con la presencia de la luna llena iluminando a las maravillosas cataratas del Iguazú, en un paseo nocturno inigualable. Para poder visitar las cataratas en luna llena debe realizar una reserva previa, ya que esta excursión es únicamente durante los cinco días que dura esta fase lunar. En el mes de agosto comienza el 27 y culmina el 31 inclusive. Mientras dura el recorrido, los visitantes van acompañados de un guía y de un guardaparques. Los grupos son reducidos para un mejor disfrute en medio del silencio de la noche atravesada por la selva cubierta de sombras, aromas y sonidos característicos del lugar. El espectador podrá tener su mejor noche vivida. El circuito del paseo de luna llena comienza en la estación Garganta, el cual se llega por medio del tren ecológico, desde donde podrá observar una variedad de animales de hábitos nocturnos. Una vez que se llega a la parada, comienza la caminata hasta el balcón de Garganta del Diablo, iluminados únicamente por la luz de la luna. Luego, ya frente al imponente salto, contemplará el arco iris que se forma bajo la luz del espejo vidriado, una postal única para la retina. El servicio incluye una noche de alojamiento con desayuno en un hotel cuatro estrellas de la ciudad de Iguazú, el traslado en servicio privado al Parque Nacional Iguazú, más el ingreso al paseo de luna llena. Para mayor información, pueden comunicarse al WhatsApp 3764-131601, también en el código QR que figura en pantalla, o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Los esperamos. Gracias a una vez más por estar con nosotros en esto que es Recorriendo Misiones, un programa de turismo televisión, como en cada edición, contándote y, por supuesto, mostrando todas las actividades de las cuales podés disfrutar a lo largo y a lo ancho de esta hermosa provincia. Será hasta la próxima con más Recorriendo Misiones.